¿Sabías que las atribuciones del juez municipal son conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones de la localidad en ordenamientos territoriales? El juzgado municipal está conformado en dos áreas, uno que es el juzgado que está adscrito a presidencia y hay otro juzgado que está en la academia de policía. Yo actualmente estoy adscrito aquí a presidencia y aquí meramente vemos lo que son los asuntos administrativos en cuestión de infracciones de tránsito y movilidad municipal, lo que viene siendo actas de infracción de ordenamiento territorial y también actas de infracción de reglamentos. Además que nuestro municipio se cuenta con un centro público de mediación para la resolución oportuna, eficaz y rápida de conflictos. Aparte hace poco tiempo, el año pasado conseguimos lo que viene siendo la acreditación del juzgado municipal con un centro público de mediación, entonces también ya prestamos ese servicio de conciliación y mediación a los ciudadanos. Este es un servicio disponible a la ciudadanía en oficinas de presidencia municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Somos Zapotlán el Grande, la ciudad de todos.